Miren, ustedes bien saben que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados en torno a nuestro medio ambiente. Nos lo estamos acabando, ¿cierto o falso? Cierto, ¿eh? Ya lo vivimos, calores intensos, lluvias extremas, y eso ha sido gracias a que el ser humano no se ha preocupado por el medio ambiente. Entonces nosotros, con este grupo que tenemos, la verdad que es un muy buen grupo, queremos dejarles sembradas esas semillas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nos da mucho gusto que estén aquí. Esta es la gerencia estatal de la CONAFOR. Somos 32 gerencias en todo el país. Y bueno, la CONAFOR significa Comisión Nacional Forestal. Y el día de hoy vamos a hacer un taller con ustedes que se llama Inducción Infantil a la Cultura Forestal. Sí, entonces, pues, sean todos muy bienvenidos. Vamos a hacer una mañana divertida, en la que van a aprender jugando. Vamos a plantar también un árbol, lo vamos a adoptar así como un bebé. ¿Qué? Sí, digo que también te daño al fondo, pero uno pídele de estar en el fondo. No, 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 no. Un, no, no. Sí, no, no. ¿Pero verán, si bien quieres pintar tres hembras? Ven, tú siempre te tienes color de árbol. Sí. Ándale, mira que colores que pan. ¿Qué pan, mi pan? Cré, oye, qué pan. No, 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 no. Tienen que adivinar qué cosa es, ¿ok? Entonces, ¿ya están listos cuánto van a apostar? Bueno, vamos a empezar. Plantas en el suelo con viento y agua trabajo para arrastrar la tierra al vuelo y dejarlo seco de abajo. La erosión. Acuérdense, si ya no hay árboles, ¿qué pasa cuando llueve mucho? Y estas son las semillas que tiene conajor. Si se dan cuenta, tenemos grandes, como esta que es el nogal. No sé si la conocen, la abrimos, inclusive nos podemos comer la nuez que tiene el nogal. O muy chiquitas, como por ejemplo esta, del pino de los pseudostros. Todas son diferentes, todas son de colores y tamaños diferentes. Dos mil arbolitos de pino ayacahuite. Cuando ese arbolito, pues llega a ser adentro y en la edad reproductiva produce estos conos. ¿Quieren írselo pasando? Está padre, ¿no? Es diferente. Este es el pino pátula. Miren este. Maxi Martinenses. Aprenderla. Yo. ¿Hacia dónde? Hacia acá. ¿Hacia mí? Ahí está. Yo entonces acá voy reculando. Y las impurezas, lo que no es semilla, va a semilla desde el 2008, 2006, 2009 y 2012. Entonces si la semilla todavía sirve porque ha estado conservada, aquí lo tenemos. Es valiosa y la conservamos. En todos esos lotes están las semillas. Cada etiqueta corresponde a un año. Por ejemplo, esa naranja, los lotes con etiqueta naranja corresponden al año 2010. Aquí hay uno con etiqueta verde, corresponde al año 2011. Y hay una rosada que corresponde al año 2012. Aquellas semillas que se tiñen de rojo, quiere decir que estaba buena y que iba a salir una plantita. Aquellas que no se tiñen de rojo y que se quedan blancas, quiere decir que no es viable, que no iba a salir de ahí una plantita. ¿Sale? Entonces, ya está. A ver. Observen. Observas que algunas están teñidas rojas y otras blanquitas, ¿verdad? Sí. Las rojitas quiere decir que estaban buenas y las blanquitas. A ver, déjame permiso. Pero de gran ayuda. Por ejemplo, aquí, estas son semillas. Podemos observar, es decir, que el rayo X nos dice que tres semillas estaban llenas, estaban sanas, y que tenían todo lo indispensable para que creciera una plándula. Nada más aquí, les damos este sustrato para que se sienta más cómoda. Si quieren cada una de ustedes, ponga una o dos semillas en la parte, no las quites, o sea, vayan poniéndolas, y lo que están haciendo es sembrando. Las semillas se siembran y las plantas se plantan. Aquí tenemos ya una semilla germinada. Esto yo lo planté el 6 de agosto, todavía no, germinan a los 7 días. Es que ya habíamos sacado. A ver, vino Gregui. Ahí están, ya están germinando, ¿ya vieron? ¿Sí ven? Ahí van, poco a poco. Y es lo que hacemos. Si se fijan, es un árbol como los demás. ¿Por qué creen que está ese árbol así, lleno de bellitos en esto? Solo lo vamos a mostrar. Los señores están tomando los arbolitos que les donan a Conacor a través de un programa. Ellos hicieron una solicitud para recibir los apoyos. Y ahorita están acomodando la planta que va a salir ya directo a plantar. ¡Muy bien, vamos a avanzar! ¿Tiene tierra? Ah, sí, sí, que sé que estaba cerrada. Bueno, no importa. Ojo, no vamos a dejar ahí las bolsas. Vamos a plantar bien nuestro árbol. ¿Cuántos son de aquel lado? ¿Para ponerse aquel lado? ¿Cuántos son? Cómo, no? ¡Vale, déjame tu bote aquí! ¡Vale, déjame tu bote aquí! ¡Vale, déjame tu alcalde! Gracias por ver el video